Es gracioso ver cómo te desquicias. Pareces un tigre enjaulado. Sí, ¿eh? Pues es desesperante tu chulería de hombre de ley. Venga ya, vega, deja de buscar salidas hacia ninguna parte. Tan guapa y tan perdida, como el conejo de Alicia. Mira, Gervasio, escucharte decir conejo es repulsivo aunque solo sea por esa pose tan contradictoria entre chulería y profunda cachondez. En el fondo hasta los amigos de la tradición el orden y la ley os la pone dura la rebeldía. Vamos a ver, no te pases de lista una vez más. Venga, venga, vete a detener titiriteros o perseguir manifestantes. Claro, de los que no gritan rojos de mierda. Solo intento ayudarte. Sí, ayudarte. Porque me das pena. No es tan difícil adaptarse a un mundo que te lo ofrece todo y que al final es la única realidad. ¿Prefieres ser una perro flauta? ¿Un antisistema? ¿O qué pasa? ¿Quieres ser una de esas que no creen en la democracia? Las democracias mueren desde el momento en que Kratos engulle al pueblo, al igual que tu inteligencia cuando esas gafas tuyas llevan demasiadas horas entre papeles de sentencia, recursos, decretos y leyes. Claro, hay que socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!